Quiero invitarle, si va a aplaudir al Señor, apláudale bien fuerte a nuestro Dios, aleluya, aleluya Quiero invitarle a que podamos ir al libro Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 Primera de Corintios, he titulado este es el mensaje, el poder de la resurrección Diga fuerte el poder de la resurrección, amén, gracias hermano, gracias ahí está Es que esta es la abuela más feliz de toda la tierra porque tiene una energía ahí desbordante La Eli ya tiene su bebé, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, ha sido una bendición tremenda Y esa rosa está que no cabe, no cabe, es la abuela más feliz de la tierra En algún momento pues entonces ya Eli tendrá aquí a su bebé y podemos presentarlo delante del Señor Tiene allí Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14, lo tiene ya Si no lo tiene en su Biblia, si no lo tiene en su tablet, si no lo tiene en su teléfono Está en las pantallas, es un versículo profundo de la palabra de Dios Es un versículo impactante, al menos a mí me impactó grandemente Lo he leído unas cuantas veces pero cuando yo lo leía algo de momento Se iluminó así en mi corazón y yo dije tengo que compartir esto con su iglesia Dice y si Cristo no resucitó porque había indiscrepancia que si había resurrección entre los muertos Y dice la Biblia y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación Lo que los discípulos hablan acerca de Jesús se volvería vano Porque si Cristo no resucitó de qué sirve entonces hablar Pero más, más profundo dice van a también es nuestra fe Voy a leer una vez más y si Cristo no resucitó de entre los muertos Van a ese entonces nuestra predicación coma van a también es nuestra fe Todas las personas en el planeta tierra te pueden decir no porque yo tengo fe en Dios Yo creo en Dios pero la fe tiene que estar respaldada Diga fuerte respaldada Cualquier persona puede decir que tiene fe Pero si su fe no está respaldada con un estilo de vida nuevo En el cual nuestra antigua manera de vivir quedó sepultada, quedó enterrada Y ahora vivimos en una nueva dimensión de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos da El Espíritu Santo viene a vivir en la vida del creyente Entonces tú y yo andamos en una vida nueva Tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un cambio de actitud Tiene que haber un cambio de pensamiento, tiene que haber un cambio de conceptos Tiene que haber un cambio de perspectiva de quien realmente Jesús Y qué es lo que hace Jesús en mi corazón Tiene que haber un cambio de prioridades Si verdaderamente Cristo ha llegado a nuestro corazón Jesús le pone orden a nuestras prioridades Jesús tiene que cambiar y para que haya un cambio Inevitablemente no es un cambio producto de nuestra buena intención Pastor yo quiero cambiar, te tengo una mala noticia Ninguno de nosotros puede cambiar por nosotros mismos Tiene que ser la obra y el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros Para quitar lo que sobra y poner lo que falta Ahora ese cambio no puede ocurrir a menos que haya una resurrección en nuestra vida No puede ocurrir porque si no entonces nuestra confianza estaría basada en nosotros mismos Y en nuestra capacidad personal de cambiar El poder de la resurrección lo hace posible Si Cristo no resucitó de entre los muertos Van en nuestra predicación y van en nuestra fe Pero esta fe que está basada en la presencia de Dios en nuestras vidas Solamente fue provocada porque un día Jesús se levantó de entre los muertos Y venció la muerte Y eso es lo que trae poder a nuestra vida Ahora el libro de Efesios dice en Efesios 4 del 22 al 24 Dice en cuanto a la pasada manera de vivir Despojado del viejo hombre que está viciado Está contaminado, está podrido Conforme a los deseos engañosos Dice el verso 23 Renovados en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre creados según Dios En la justicia y santidad de la verdad Eso no puede ocurrir A menos que el poder de la resurrección El poder que levantó a Cristo de entre los muertos Este en mi vida No puede ocurrir Entonces hay poder en la resurrección de Jesús Y ese poder está siendo de alguna forma silenciado ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy está reduciendo el estatus de Jesús Está reduciendo la condición de Jesús Simplemente a una figura histórica La historia registra, la Biblia registra Incluso registros escritos seculares, no Biblia Registran que Jesús se levantó entre los muertos Pero si solamente tenemos a Jesús como alguien histórico Que se levantó entre los muertos porque la historia lo registra Entonces Él deja de ser el Dios de poder Él deja de ser el Dios que cambia Él deja de ser simplemente una figura histórica Como cualquier otra cantidad de personajes Pero los otros personajes no cambian la vida de la sociedad No cambian la vida de la persona Jesús cambia la vida de la persona El Espíritu de Dios cambia la vida de la persona Y tú y yo hemos experimentado cambio En nuestra antigua manera de vivir Por causa de que Jesús resucitó entre los muertos Ahora, en su resurrección Nosotros encontramos el poder para ser transformados Hay personas, congregaciones, creyentes Gente que asiste a las iglesias Que se han acostumbrado a vivir un estilo de vida Sin creer en el poder de la resurrección de Jesús Que me cambia Es como que uno se acostumbró a ser cristiano Y la vida no cambia De día en día, de semana en semana, de mes en mes Nos acostumbramos a ser cristianos ¿Por qué? Porque yo no creo en el poder de la resurrección En el poder de Dios que levantó a Jesús De entre los muertos Y ese poder, si está en mi vida Entonces yo puedo cambiar mi antigua manera de vivir A una manera de vivir nueva, renovada en el Espíritu Santo Entonces, en su resurrección Tú y yo encontramos poder Día fuerte, poder Para ser transformados Ahora, lo único que puede resucitar Es lo que primero murió Si mi manera de vivir Antigua no ha muerto No hay nada que pueda resucitar en vida nueva Si yo, Daniel Sigo siendo igual Que antes del día, entre comillas Que yo acepté a Jesús como mi Salvador Y yo no cambio O cambié aquel día Pero después, semana tras semana Mientras me Yo no cambio Yo estoy haciendo vano la fe Porque estoy haciendo vano El poder de la resurrección de Jesús Pastor, porque usted dice eso Hay eventos en la vida Hay eventos en la vida práctica diaria Que muestra que cuando una persona Cree en el poder de la resurrección de Jesús Entonces su fe no es vana Su fe se manifiesta Porque ha muerto esa antigua manera de vivir Y ahora vive una vida nueva Así que todo lo muerto en mi vida Tiene que resucitar Todo lo que el Espíritu Santo Me ha ayudado a morir Tiene que resucitar Porque si no se queda allí En una obra muerta Y existieron eventos Antes de la resurrección Y después de la resurrección Que marca nuestra vida Gente que creyó en el poder de la resurrección Gente que fue impactada Por el poder de la resurrección Y gente que no fue impactada Por el poder de la resurrección En Juan capítulo 11 Versículo del 1 al 11 Pero voy a leer No solamente eso Sino porque esa es la historia De cuando Jesús resucita a Lázaro Y usted sabe la historia Si o no Sabe la historia Cuando Jesús resucita a Lázaro Pero vamos a enfocarnos En lo que viene En el versículo 32 al 35 Para economizar espacio Dice Juan capítulo 11 Versículo 32 al versículo 35 María cuando llegó a donde estaba Jesús Al verle se postró a sus pies Diciéndole Señor Si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano Jesús entonces Escuche bien por favor Al verla llorando Y a los judíos que la acompañaban También llorando Mire lo que ocurre con Jesús Observe Deténgase allí por favor Se estremeció en espíritu Y se conmovió ¿Sabes por qué? Porque Jesús amaba a Lázaro Era su amigo Y le dolió En su condición de Dios Pero en su condición humana Le dolió Que su amigo Diga fuerte amigo Se había muerto Y dijo ¿Dónde lo pusiste? Le dijeron Señor Ven y ve Y Jesús lloró Lloró porque lo amaba Lloró porque era su amigo La vida cristiana No se reduce Simplemente a venir El servicio El domingo A la iglesia Sea Una congregación Otra Pero Hay algo que tenemos Que entender Que nosotros tenemos Que debemos manifestar Que somos cristianos Que creemos en Cristo Que creemos en el poder Que cambia Que transforma En nuestras relaciones humanas Y si hay algo Que en este tiempo Se tiene que resucitar Es el concepto de amigo Mi vida espiritual Tiene que reflejar Que hay que resucitar El concepto de amistad Dice pastor Ahora en su mente Dice pastor Yo tengo un montón De amigos No Usted y yo Tenemos un montón De conocidos Pero el concepto De amistad Se ha ido muriendo Y muriendo Y muriendo Y mi vida cristiana Tiene que interactuar Con que es lo que es El verdadero sentido De la amistad Y que es lo que No es la amistad Si algo usted puede entender Es que no puede contar Con determinada cantidad De muchos amigos Cualquiera de nosotros Pudiera hacerse la pregunta ¿Con cuántos amigos ¿Con cuántos amigos Puedes contar de manera segura? En Cristo ¿Con cuántos amigos Puedes contar de manera segura? Hoy los Entre comillas Amigos Se traicionan Por alcanzar posiciones Por recibir privilegios Por ganar algo a cambio Sin embargo En Cristo En Cristo Cuando usted tiene un amigo En Cristo Usted puede sentarse A orar Con esa persona Puede compartir Sus luchas Puede compartir El dolor Puede compartir Las preocupaciones Porque usted tiene Una amistad En Cristo Que no es No es No es la mitad La que Mire Las amistades Que no son en Cristo Generalmente Son amistades Condicionadas Pero la amistad Que es en Cristo Es incondicional Y la amistad En Cristo No te va a decir Exactamente Lo que tú quieres oír Pero si te va a ayudar A crecer Si te va a ayudar A madurar Tú y yo Tenemos que buscarnos Gente que nos Aporte espiritualmente Que nos enriquezca Espiritualmente Que nos ayude Espiritualmente Y hay un versículo De la Biblia Que dice Proverbios Capítulo 27 Versículo 17 Si mi hermana Me lo pone ahí Por favor Dice Como el hierro Se afila Con el hierro Así un amigo Se afila Con el amigo Voy a leerlo Como el hierro Se afila Con el hierro Dos hojas Dos cuchillos Así un amigo Se afila Con un amigo Escuche bien En el proceso De afilar Hay un Cierto nivel De desgaste Si o no O sea Cuando un cuchillo Se afila Yo prefiero Desgastarme Con un amigo Que no Oxidarme Por no tener Amigos Que me afilen Que me saquen Provecho Que me afilen Espiritualmente La amistad De los cristianos Puede brindar Consuelo Puede brindar Dirección Puede brindar Perspectiva Divina La amistad De los amigos Trae Fortalecimiento Espiritual ¿A través De qué Pastor A través De rendirnos Cuenta Los unos A los otros Con el grupo De hombres De la iglesia Les lancé Un reto De no Compartir El versículo De la Biblia Que dice Copia y pega Y envíeselo Al vecino Usted la Biblia La puede ahí Tener copia Y pega No Escribe El versículo Bíblico Sobre el cual Reflexionaste Hoy Escríbelo Y se te va a meter En la mente Nada más Que describirlo Y compártelo Con otra persona Y que esa otra persona Te comparta Su versículo Bíblico ¿Qué estamos Haciendo? Estamos Edificándonos Mutuamente Estamos Fortaleciendo Mutuamente Yo comparto El versículo Bíblico Del cual Dios me habló Con Albert Y Albert Me comparte El versículo Bíblico A mí Así nos Mantenemos En desafío Contante En reto Contante En edificación Contante Así yo Y él Vamos a incrementar Nuestra relación Como amigos Pero no como amigos Que comparten comida Y fiesta No, no, no Amigos en torno A Cristo Y cuando la amistad Se está muriendo En este mundo Secular En la vida Cristiana Resucitamos El concepto De una amistad Alrededor de Jesús Búscate Amigos Cristianos No te busques Amigo del mundo El libro De Eclesiastes Capítulo 4 Ese no está En las pantallas Oh sí Sí está Aleluya Gracias amor El libro De Eclesiastes Dice Mejores son Dos Que uno Porque tiene Mejor paga En su trabajo Porque si cayera En el uno Levantará Su compañero Pero va Del solo Cuando cayere Y no habrá Segundo Que le levante Tú y yo Hombres Tenemos solamente Si queremos Un solo contacto A la semana El domingo Pero si queremos Podemos tener Contacto Todos los días Podemos ser amigos En torno a Cristo Todos los días Para que el día Que yo esté débil Y yo caiga Tú me levantes Y para el día Que tú estés débil Y tú caigas Yo te levante Porque eso es lo que dice La Biblia Hay del solo Que cuando cayere No habrá Quien le levante No existe tal cosa Como vivir la vida Como un llanero Solitario Rodéate de amigos Que te edifiquen Que te fortalezca ¿Por qué? Porque si andamos En luz Como él está en luz Tenemos comunión Dice la Biblia Unos con los otros Y la sangre de Jesucristo Nos limpia De todo pecado Unos con nosotros Unos con otros No puedes vivir De domingo en domingo Satanás quiere Que vivas De domingo en domingo El diablo quiere Que tú vivas aislado Pero hay beneficio Cuando nos sacamos Filo mutuamente ¿Qué hace usted Cuando un cuchillo No tiene filo? Lo desecha En Estados Unidos Se compra uno nuevo ¿Sí o no? Ah, ella no Lo afila ¿No? ¿Para qué? Para que sea más Eficiente Para que sea más útil Cuando un cuchillo Empieza a perder el filo Porque se melló Se le hicieron Grietas Oiga Yo no quiero que Yo no quiero salir Al cesto de la basura Yo quiero estar Constantemente rodeado De hombres Que me saquen filo Que me hagan ser Eficiente Que me hagan ser útil Que me hagan Que yo sea una bendición Para otra persona más Yo necesito Que la escritura Se cumpla en mi vida A Jesús Se le ocurrió Que en andar juntos Hay bendición Dice Donde quiera Que estén Dos o tres reunidos En mi nombre Ahí estoy yo Donde quiera Que haya dos o tres Unidos en mi nombre Pastor Yo no puedo estar Con usted el día entero Si por distancia Pero aprovecha El plan de telefonía Que pagaste Para que pagas internet Para ver redes sociales Para ver quien fue Al tal restaurante Para ver una foto Para ver un video Para Úsalo para andar juntos En el espíritu Úsalo para edificación Mutua en el espíritu Dice el libro De Malaquías Capítulo 3 Versículo 16 Los que temían A Jehová Hablaron cada uno A su compañero Y Jehová Escuchó Y Jehová Oyó Cuando usted y yo Andamos en el espíritu Andamos con gente Que nos edifica Andamos cultivando Amistad En torno a Jesús Nosotros crecemos En la voluntad de Dios Crecemos espiritualmente Maduramos espiritualmente No puede venir El Satanás A engañarnos Porque tenemos La autoridad Para reprenderlo En el nombre de Jesús Dice Dice la Biblia En Hebreos Capítulo 10 Versículo 24 El 25 Consideremos Los unos a otros Para estimularnos Al amor Y a las buenas sombras Consideremos Los unos a los ¿Para qué? ¿Para comer tacos? No Para estimularnos Para pucharnos En el inglés Para estimularnos A las buenas obras Dice la Biblia Allí No dejando De congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino Exhortándonos Y tanto más Cuando veis Que el día Se acerca ¿Usted cree Que el Señor Viene pronto? ¿Usted cree Que el día Se acerca? ¿Usted cree Que un abrir Y cerrar de ojos El Señor Va a venir Y se va a llevar A su iglesia? La pregunta es Si yo creo Que el Señor Viene a llevar A su iglesia Si yo creo Que ese día Cada momento Está más cerca La pregunta es ¿Yo soy la iglesia? ¿O yo soy congregación? Congregación ¿Qué le llama Congregación A un grupo De gente reunida En un lugar Para cualquier Propósito? Eso es una congregación La palabra congregación No quiere decir Que solamente La iglesia Es una congregación De gente Que se congregó En aquella esquina Para tomar café Hay gente Que se congrega Para montar bicicleta Pero una congregación Se convierte En una congregación Iglesia Cuando estamos unidos Los unos a los otros En el poder De la resurrección En el poder Que me cambia En el poder Que yo afilo Al otro Y el otro Me afila a mí Espiritualmente No No te convienen Los amigos Del mundo Porque los amigos Del mundo Te van a llevar A muerte espiritual Voy a repetir Una vez más No te convienen Los amigos Del mundo Porque los amigos Del mundo Te van a llevar A muerte espiritual Lo digo yo No hermano A mí no me da caso La Biblia dice En Santiago 4 Del 1 al 5 De donde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros No es de vuestras pasiones Las cuales combaten En vuestros miembros Codiciáis Y no tenéis Matáis Y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Y combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Porque no pedís Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Para gastar En vuestros deleites Dice el verso 4 Almas adúlteras No sabéis Voy a Escuche bien No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Lo repito Si quiere Lo apunta Para que lo busque Después Santiago capítulo 4 Versículo del 1 al 5 Dice el 4 No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Escuche Voy a seguir Leyendo Biblia Cualquiera Pues Que quiera Ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios O pensáis Que la escritura Dice en vano El espíritu Que él Que ha hecho Moral Nosotros Nos anhela Celosamente El espíritu Santo Te anhela Celosamente El espíritu Santo Que ha sido Depositado En tu vida Te anhela Celosamente No te quiere Compartir Con el mundo El espíritu Santo Quiere Tenerte Para él Solito No quiere Que el espíritu Del mundo Entre en ti Él quiere Que todo tu ser Este lleno De la presencia Del espíritu Santo No te conviene Dice El consejo De Dios Por si alguno De nosotros Está siendo Tentado A rechazar La porción De la Biblia Que te estoy diciendo No améis Al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Primera de Juan Dos Quince El 17 Si alguno Ama El mundo El amor Del padre No está En él Porque todo Lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojitos Y la vanagloria De la vida No proviene Del padre Sino del mundo Y el mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Alguien aquí Quiere permanecer Para siempre No me refiero Aquí en la tierra Me refiero Permanece Para siempre En la eternidad Para cuando Jesús Venga a buscar A su iglesia Tú y yo Nos vayamos Con él Eso es Para siempre En la eternidad Solamente Mi vida Puede empezar Para rechazar La amistad Con el mundo Cuando el poder De la resurrección De Cristo Me cambie Si el poder De la resurrección De Cristo No me cambia El mundo Me va a cambiar Y yo entonces Seguiré los patrones Del mundo La filosofía Del mundo La manera De pensar Del mundo Y no la manera De pensar De Dios El poder De la resurrección De Cristo Trae poder A mi vida Para yo Cambie Mi antigua Manera de pensar Tú y yo No podemos Seguir pensando A la manera Antigua Antes de conocer A Jesús Y ya después Que llegamos A Jesús La gente No cambia Así con chasquear Los dedos No Tú y yo Estamos en un proceso De ir cambiando Si o no Pastor Yo cambié Cuando conocí a Jesús No me refiero A ese cambio Me refiero A un cambio Diario Un cambio De buscar a Dios Diariamente Un cambio De hacer morir Las obras De la carne Y que seamos Resucitados En vida nueva Cada día Cada semana Preocúpate Danielito Yo Preocúpate Daniel Cuando de semana En semana Siga igual Preocúpate Cuando esté viviendo De memoria De cuando yo cambié Cuando yo conocí A Cristo Del pasado Nadie puede vivir Cristo Cristo quiere Que tú y yo Hacemos morir Obras de la carne Cada día Y cada día Experimentemos El poder De su resurrección La hija La hija de Jairo Marcos capítulo 5 Versículos A partir Del capítulo 5 Pero voy a leer Solamente el 38 Al 42 Marcos 5 38 42 Y vino A la casa Del principal De la sinagoga Y vio el alboroto Y a los que lloraban Y lamentaban mucho 39 Y entrando Él les dijo ¿Por qué alborotáis Y lloráis? La niña no está muerta Si no duerme 40 Escuche bien Y se burlaban De él ¿De quién se burlaban? ¿De quién se burlaban? De Jesús Usted sabe lo que estoy leyendo ¿No? ¿De quién se burlaban? De Jesús Mas él echando fuera A todos Escuche bien ¿A quién entró? Al padre A la madre De la niña Y a los que estaban Con él Al padre A la madre Y a los que estaban Con él A la familia Hoy la familia Se está destruyendo Cada 30 segundos Al minuto Constantemente Tú y yo Tenemos que rescatar Espiritualmente A nuestra familia Nuestra familia Tiene que estar Constantemente En Cristo Es tiempo De resucitar El concepto De familia En Cristo A veces Nosotros Nos dejamos guiar No porque vino El primo Inconverso El primo Inconverso Si te separa De Dios No se está Refiriendo A eso La Biblia Es la gente Que está En Cristo Si no el concepto De hermanos En Cristo No fuera superior A hermanos De sangre Usted puede Compartir Con los hermanos De sangre Aquí en la tierra Pero solamente Compartirá Por toda la eternidad Con los hermanos En Cristo Porque hemos Somos hijos Del mismo padre Porque hemos Sido resucitados En vida nueva La gente No te puede Apartar De los caminos De Dios Por mucha Apellido Que le corra Por las mismas Venas Tú y yo Tenemos una meta Y es el cielo Tú y yo Tenemos una meta Es estar con Jesús Por toda la eternidad Y nadie Puede estorbar Ese propósito Divino De que tú y yo Seamos salvos Por toda la eternidad Efesios Capítulo 4 Verso 32 Nos insta Ser bondadosos Y compasivos Unos con otros Y perdonados Mutuamente Así como Dios Nos perdonó En Cristo Cuando tú y yo Resucitamos espiritualmente La familia Entonces Podemos superar Divisiones Podemos superar Conflictos Podemos crear Un ambiente De armonía Dentro del hogar Escuche bien El hecho de que Alguien sea Mamá Papá Suegro Nuera Cuñado Sobrino Primo No significa No significa Que haya Armonía A pesar Que haya Lazos De sangre El único Que puede Poner Armonía En una Familia Es Cristo Jesús Porque Porque usted Y yo Conocemos Familias Que se han Dividido Hijo Hermanos Primo Sobrino Mamá Papá Por una Herencia Por una Mal Interpretación Por cualquier Cosa Se separan Pero en Cristo Nueva Criatura Somos Cuando usted Y yo Resucitamos La familia En Cristo Entonces Podemos Experimentar Amor Compasión Perdón Misericordia Porque Dios Es el centro De mi Familia Jesús Es el centro De mi Matrimonio Jesús Es el centro De la Vida En mi Hogar Pasar Tiempo En familia Nos fortalece Como familia Pasar Tiempo Espiritual Con mis Hijo Nos fortalece Como familia Como papá Y mamá Dice Proverbios 22 6 Instruye al Niño En su Camino Y aun Cuando Fuere Viejo No Se apartará De él Cuantos Quieren Tener Hijos Muy Bendecidos La Única Manera De tener Hijos Bendecidos Es en torno A cristo Es en torno A cristo No pastor Que yo le enseño A no decir Malas palabras El mundo Allá afuera Tiene mucho Más tiempo Que tú En contacto Con tus hijos Solamente Entiende Que los niños Se pasan Cuantas horas En la escuela En un ambiente No cristiano Y cuando lleguen A la casa Si tú no eres Intencional Con los hijos Ellos tienen Mucha más Información Del mundo Que la información Cristiana Nuestros niños Generalmente Si tú no haces Énfasis Durante la semana Solamente Oyen Hablar de Cristo El domingo Allí En la clase Pero tú y yo Necesitamos Que nuestros hijos Se apropien En familia En el devocional Familiar De principios Y valores Cristianos Porque si no El concepto De familia Se está muriendo Pero en Cristo La familia Puede ser Recuperada Puede ser Resucitada Ahora ocurrieron Tres hechos Después de la Resurrección De Jesús Quiero invitarle A que vaya A Juan Capítulo 20 Versículo del 13 Al versículo 16 Juan Capítulo Capítulo 20 Versículo del 13 Al 16 Y le dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Y les digo Porque se han llevado A mi Señor Y no sé Donde lo han puesto Y cuando había Dicho esto Se volvió Y vio a Jesús Escuche bien ¿A quién vio? ¿A quién vio? Que estaba allí Escuche bien Mas no sabía Que era Jesús Y Jesús Le dijo Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Escuche bien Esto por favor Ella pensando Que era el hortelano El hortelano Es como el jardinero ¿Ok? Ella pensando Que era el jardinero Le digo Señor Si tú te lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo lo llevaré Jesús le dijo María Volviéndose ella Y le dijo Raboni Que quiere decir Maestro Mire Cuando llegó Ah no Ese no era Mire A veces la gente En las congregaciones En las iglesias Confunde Al jardinero Con Jesús Y a Jesús Con el jardinero Jesús es el más importante El jardinero Puede cuidar el jardín Pero el más importante Es Jesús Y no podemos ir Tras jardineros Ignorando a Jesús El jardinero me cuida El jardinero me sana El jardinero me provee El jardinero El jardinero El jardinero Hace las cosas Que se ven Pero si el jardinero Es sustituido por Jesús Vana en nuestra fe El más importante Para ti Para mí Es Jesús No el jardinero Y no podemos estar Confundido Con aquel Que nos Resuelve Determinada cantidad De problemas Jesús Es la persona Más importante Cuando tú y yo No tenemos duda De quién es Jesús Y que Jesús No es el jardinero Entonces nosotros Entendemos verdaderamente Que Jesús Es el quien yo necesito Porque Él me da perdón Él me restaura Espiritualmente Él me pasa De enemigo de Dios A amigo de Dios Él es la persona Que yo necesito Él es el que logra Que yo tenga confianza En Él Porque Él tiene El control de todo Él tiene autoridad Sobre todo Yo me puedo entregar Totalmente A Jesús Cuando yo no debiera Entregarme totalmente Al jardinero No podemos confundir Al jardinero con Jesús No podemos confundir A Jesús con el jardinero Porque si no Nuestro compromiso Con Dios Será parcial ¿Usted conoce A alguien Que tenga Un compromiso Parcial con Dios? ¿No conocen a nadie? Voy a hacer La pregunta de nuevo ¿Usted conoce A alguna persona Que tenga Un compromiso Parcial con Dios? Que no sea Un compromiso Total con Dios Sino que sea Oh Con este nivel De compromiso Parcial Yo sobrevivo Cuando yo entiendo De que Él no es El jardinero Que Él es Dios Entonces mi compromiso Es total con Dios Yo puedo tener Compromiso parcial Con el jardinero Pero mi compromiso Es total con Dios Porque Él Yo sé que no es Un mero hombre Él es Dios En carne Yo sé que Él No es algo Él es Jesús Que el Espíritu Santo Él es el único Que viene a darme Vida Y vida En abundancia Pastor Pero yo soy El que trae La comida A la casa El Espíritu Santo Es el único Que puede darme Vida Y vida En abundancia Pastor Yo soy El que sé Guiar mi matrimonio El que sé Guiar la educación De mis hijos El Espíritu Santo Es el único Que puede dar Vida Y vida En abundancia No podemos confundir A Jesús Con el jardinero Ni al jardinero Con Jesús Quiero llevarte A discípulos Que se escondieron Juan Capítulo 20 Versículo 19 Voy a leer Dice Cuando llegó la noche De aquel mismo día El primero de la semana Estaban las puertas cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos ¿Por qué estaban reunidos Los discípulos allí? ¿Por qué? Por miedo Llévese la palabra esa Miedo De los judíos Vino Jesús Y puesto en medio de ellos Le dijo Paz a vosotros Lucas Capítulo 24 Versículo 37 Entonces Espantados Y atemorizados Pensaban que veían Un espíritu Marcos 16 Versículo 14 Finalmente Se apareció A los once Mismos A los once ¿Qué? Discípulos Ellos Estaban sentados A la mesa Y le reprochó Su incredulidad Y su dureza De corazón Porque no habían Creído A los que le habían Visto ¿Qué? Resucitado Mateo 28 Versos 17 Cuando le vieron Le adoraron Pero algunos El cristianismo El cristianismo Es un cristianismo Cuando yo conozco Verdaderamente a Jesús Cuando yo creo Verdaderamente En el poder De la resurrección Que me cambia Que me transforma Que me limpia Que me perdona Que tiene misericordia De mí Que me hace una nueva Criatura No hay temor No hay duda No hay dureza De corazón No hay espanto Pero eso Lo experimentaron Los discípulos Y cuento una historia Que un día Estaban En el tiempo romano Estaban en un lugar Escondidos ¿Por qué? Por temor Por duda Por Estaban espantados Porque antes No hoy Hoy en Estados Unidos A nadie lo persiguen Por ir a una iglesia ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Alguien lo persiguen Por ir a una iglesia En Estados Unidos? No O sea No hay temor Pero antes Al que identificaban Con cristianos Le podían Cortar la cabeza O cogerlo de antorcha Lo quemaban Entonces resulta Que estaban reunidos Y llegan unos soldados romanos Es una anécdota No viene en la Biblia Pero se ha transmitido Dice Los que no son cristianos Llegan los soldados romanos Los que no son cristianos Que salgan ahora Y algunos salieron Y los soldados romanos Dijeron Continúen Nosotros también Hemos venido a orar a Jesús Se habían convertido En los soldados Y dicen Los que no son cristianos Que se salgan Y gente con miedo Gente con duda Gente con pánico Se fue Dice Esto es un soldado romano Se habían convertido Los tipos Dice Continúen el servicio Que yo también Vine a adorarle ¿Qué puede hacer De que tú y yo Sintamos temor De identificarnos Como cristianos? Cuando el temor Visita a alguien Que ya conoció A Cristo Cuando el temor Lo visita Puede Puede impedir Testimonio público Puede cancelar El testimonio público Y entonces Dejamos de ser La luz del mundo Somos luz Aquí el domingo Pero de alguna forma No me malinterprete Podemos llegar A correr el riesgo De dejar de ser luz Allá afuera Durante la semana Vosotros Sois la luz del mundo Una ciudad Sentada sobre un monte No Se puede Esconder Hacia el hombre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen Vuestro padre Que está en los cielos Si la iglesia Se esconde A ver, a ver, a ver Yo soy iglesia Tú eres iglesia Ok Si yo y tú Somos iglesia Si yo me escondo Por temor Me pierdo La oportunidad De impactar A otros Si yo me escondo Por duda Por conveniencia Por temor A perder el trabajo Por temor A perder amistades Por temor Por temor Por temor Si yo me escondo Yo me limito La capacidad La oportunidad Dada por Dios Para alcanzar a otros Cuando 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 la iglesia Tiene temor Entra En pánico Y una iglesia Que se esconde Una iglesia Que no Que vive en temor Tiene que recordar Esta verdad Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 No nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Tú y yo Hemos recibido Después que conocimos A Jesús Después que creemos En el poder De la resurrección Jesús se levantó Entre los muertos Hay poder En su resurrección Ese poder Está en mí El poder Que levantó A Jesús Entre los muertos Es el mismo poder Que me puede cambiar Escuche bien Que es más fácil Levantar a Jesús Entre los muertos O cambiar Mi antigua manera De vivir Voy a preguntar De nuevo ¿Qué es más fácil Levantar a Jesús De la tumba Levantar a un muerto De la tumba O cambiarme a mí Acuérdense Que si Jesús No resucitó Entre los muertos Si yo no creo eso Vana es mi fe Y vana es mi predicación Todo lo que yo hable De Jesús Es vano Porque yo no creo Que Él tenga el poder Si la historia Dice que se levantó Entre los muertos Pero mi vida No hay evidencia De que Él me tiene Ese mismo poder No está aquí Para cambiarme Yo creo Intelectualmente Que el poder Del Espíritu Santo El poder de Dios Levantó Entre los muertos Pero ese poder Yo no creo Que tenga el poder Para cambiarme a mí Resucita a muerte Pero no me cambia Resucita a muertos Pero no me cambia Resucita a Jesús Pero a mí no me cambia ¿De qué poder Estamos hablando? ¿Del mismo O de uno diferente? Mateo capítulo 28 Versículo del 11 al 15 Y con eso Estamos terminando Dice allí Y dieron Mucho dinero A los soldados ¿Eso es lo que dice La Biblia? 28 11 Mamá Ah no Es que ahí se corrió Vamos a leer Ah no Está en la pantalla Mientras ellas iban Es aquí uno De la guardia De la ciudad Y dieron aviso A los principales De todas las cosas Que habían acontecido Síguele Y reunido Con los ancianos Y habiendo consejo Dieron que Voy a explicar El contexto rápido Jesús se muere Lo meten En una tumba Le ponen Una lápida De dos toneladas De piedra Maciza Pero Los soldados Y los fariseos Dijeron Él dijo Que al tercer día Se iba a levantar Entre los muertos Nosotros no lo creemos Pero existe Una posibilidad De que vengan Los discípulos Por la madrugada Y se roben En el cuerpo Y digan Que él Resucitó Y pusieron allí Soldados Y los soldados Estaban allí Con una responsabilidad Si un soldado romano Dejaba de cumplir Su responsabilidad Lo mataban Y dice la Biblia Y dieron mucho dinero A los soldados A quienes advirtieron Escuche bien Ustedes digan Imagínate Que al amanecer El tercer día Los soldados Estaban allí Y dice que hubo Un terremoto Y la piedra Fue removida Y el poder De Dios Levantó a Jesús De entre los muertos Delante de los ojos De los soldados Los únicos Que vieron a Jesús Levantarse ahí A primer momento Fueron los soldados No fueron los discípulos Fueron los soldados Fueron los primeros Testigos de la resurrección Y dice allí Ustedes digan Que mientras ustedes Dormían Algo imposible Para un soldado romano Los discípulos De Jesús Vinieron y robaron El cuerpo Escuche bien Y si el gobernador Se entera de esto Nosotros Los convenceremos Y a ustedes Le evitaremos dificultades Que hicieron Los líderes Políticos Y religiosos Compraron Su silencio Los soldados Fueron los primeros Y los únicos Que vieron Como la piedra Fue removida Y como Como Jesús Se levantó Delante de sus ojos Pero les compraron El silencio Le dieron dinero Para que no hablaran De Jesús Hay algo Que esté comprando Nuestro silencio Somos testigos De la resurrección Pero algo Por alguna razón Está comprando Nuestro silencio No estamos hablando De Jesús No estamos contándole A la gente Que Jesús Se levantó Dentro de los muertos Y que ese mismo poder Me puede cambiar A mí Y puede cambiar A la persona A la que le estoy hablando Pero si la persona A la que le estoy hablando Que no es cristiana Se huele Ella se imagina Que alguien está Comprando mi silencio ¿Cuál es el mensaje Que yo le estoy transmitiendo A ellos? Esa persona Va a la iglesia Por conveniencia Esa persona Está encontrando Un doble motivo Para ir a la iglesia Pero hay algo Que no me No me cuadra ¿Cómo es? Le dice La caja con el billete ¿Cómo es? La caja con el billete Hay algo Que no me cuadra ¿Por qué no está Hablando Pública Y alegremente ¿Por qué no le emociona A decirle a todo el mundo Si Resucitó Dentro de los muertos Y ese poder Que lo levantó Dentro de los muertos Vive en mí Todos los días Y cada día De poquito en poquito Me está cambiando ¿Por qué? ¿Por qué los soldados Aceptaron Que le compraran El silencio Por dinero? Dice la Biblia En segunda de Corintios 6.3 No dando a nosotros Ninguna ocasión De tropiezo Para que nuestro ministerio No sea vituperado Tú y yo tenemos Un ministerio Tú y yo tenemos Una responsabilidad Hablar de Jesús ¿Sí o no? ¿Tenemos la responsabilidad De hablar de Jesús? ¿Ok? ¿Alguien está comprando Nuestro silencio? Entonces la semana Que viene No cabrán aquí Los invitados No van a caber Aquí los invitados Tenemos que decirle A Arminda Que ponga masillas Porque nadie Va a comprar Nuestro silencio Porque nadie Va a ofrecerme Nada material Para que yo Yo no tengo No tengo una comunión Con Jesús Y yo no anuncio Su mensaje Porque el consejo De Dios Es bien claro En Mateo 26 16 Que día 16-26 Perdón Dice No lo digo yo ¿Qué posición Vamos a echar raíces? Y vamos a estar La semana que viene La semana que viene Porque ahora Hacen un esfuerzo Y llegan esto La semana que viene A cualquiera pues Que me confiese Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Estoy leyendo Mateo 10 32-33 Pero cualquiera Que me niegue Delante de los hombres Yo también le negaré Delante de mi Padre Que está en los cielos Hay una diferencia Entre creer En el poder De la resurrección O creer Que Jesús Es un personaje Histórico